Y en más temas de esta índole, en tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues insiste en oponerse a la reforma educativa y regresó a la Ciudad de México. Cumplió su amenaza de plantarse en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinó instalar nuevamente su plantón en la Avenida Bucarelli luego de una marcha realizada con motivo del Día del Maestro en donde también anunciaron una huelga nacional magisterial. Queremos decirles que es el inicio de esta huelga nacional exigiendo a toda costa y como ha sido siempre la instalación de una mesa donde podamos resolver los problemas que aquejan a todo el pueblo los problemas que enfrenta hoy la educación del país. No puede haber ninguna reforma y menos la educativa sin contar con los actores principales. Acompañados por algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes y maestros politécnicos, enfermeras, electricistas y telefonistas, los maestros marcharon desde San Cosme hasta la Secretaría de Gobernación. En el cruce de Puente de Alvarado e Insurgentes hubo algunos empujones luego de que una valla de mujeres policías pretendió desviar la ruta de la manifestación de la Coordinadora. Al llegar a Bucarelli, Alejandro Gómez de la Sección 7 y Enrique Enríquez de la Sección 9 de la Ciudad de México buscaron sin éxito ser atendidos por funcionarios de gobernación. Ante la negativa de las autoridades federales, los maestros decidieron instalarse nuevamente en plantón. Dijeron que indefinido hasta que se cumplan sus peticiones. Así, en plena contingencia ambiental y usando un camión que no debía circular por restricciones de la fase 1, los maestros se disponen a bloquear nuevamente la avenida Bucarelli hasta ser atendidos. Informó David Vicenteño. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.